Top 6 Así reaccionó Galilea Montijo a la acusación de infidelidad de su esposo. Hola, les comento que la famosa conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, está en medio de la controversia debido a que surgió el rumor de que estaría devastada por una presunta infidelidad por parte de su esposo, Fernando Reina Iglesias, con quien se casó en 2011. El reconocido periodista Jorge Carvajal reveló que sus fuentes le hicieron llegar información muy seria sobre el deportista y empresario Fernando Reina Iglesias, quien supuestamente tendría un hijo producto de una infidelidad. Jorge Carvajal comentó que actualmente el matrimonio de Galilea Montijo se encuentra supuestamente en crisis, después de que la guapa conductora descubriera una infidelidad por parte de su esposo. El periodista lo dijo así, me llegó información delicada, me dicen que le pusieron los cuernos a Galilea Montijo, pero desde hace ya tiempo le ha estado poniendo los cuernos constantemente. Ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos, yo no sabía ni en qué trabajaba, lo que sí sabía era que andaba mucho en el tema de los deportes extremos. El caso es que durante mucho tiempo cada uno ha andado por su lado haciendo cosas y entonces nos dicen de que, supuestamente, Fernando Reina le había puesto los cuernos a Galilea Montijo y consecuencia de esos cuernos había tenido un hijo, obviamente fuera del matrimonio. Muy chiquito el chamaquito, precisó el comunicador. Ante estas serias acusaciones, Galilea Montijo rompió el silencio al igual que su esposo, el cual dijo, es absolutamente falso lo que ahí se dice de mi persona, comentó Fernando Reina Iglesias en un comunicado difundido desde su cuenta de Instagram. Sus dichos son muy delicados al atentar en contra de mi familia sin prueba o sustento, añadió. Niego categóricamente los infundios sobre mi persona. Nuestro círculo cercano es testigo del amor, entrega y compromiso que tengo para con mi familia y trabajo, remarcó el esposo de Galilea Montijo. El empresario aseguró que este rumor de infidelidad busca perjudicar su imagen y dañar a su familia. Lo explicó así, mi vida es transparente y completamente dedicada a mi esposa y mis tres hijos, finalizó diciendo en su comunicado. Por su parte, Galilea Montijo le expresó su apoyo incondicional a su esposo, dejando en claro que nunca ha dudado de él. Yo te amo, aseguró la modelo y conductora. La tapatía es una de las figuras más famosas del mundo del espectáculo latino, con más de 8 millones de fans en redes sociales. Lo que sí es cierto es que su matrimonio ha soportado diversas controversias que ya les platicaremos. Y bien, ¿qué piensas de este rumor de infidelidad del esposo de Galilea Montijo? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Chau.